¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué será la droga de la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, entonces, una es tu hermana ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¿Qué es un papo? ¿Cómo lo tiene? ¡Calla, chica, calla! ¡Al gato y al ratón! Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración, al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración ¡A los caballos de párritas! ¡Arreglación! Me voy, me voy, me voy Quisiera regresar Verás que con el tiempo podré sinme olvidar Me voy, me voy, me voy Quisiera regresar Verás que con el tiempo podré sinme olvidar La culpa no es de ti Tampoco mía él Si no encuentro la culpa ¿Para eso se detiene? ¿Qué burlaste de mí? Sin consideración ¿Quieres jugar conmigo? Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Al gato y al ratón Sin consideración Yo era el gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración ¿Quieres jugar conmigo? Para todos los presumidos ¿Qué sé? Después les digo lo que quiero decir ¿Qué sé? Esas menas estoy viendo No han querido ni bailar No les ha dado el ambiente Y se van a retirar Solo un poco de final Es de costumbre voy a ganar No diría que hasta para ella Sin que su vida sea ¿Quién se bailan? No, 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 no bailan ¿Quién se creen? No, 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 no bailan ¿Quién se creen? Es que dicen que no se hallan Es que francamente, esta música no nos pasa Pa' ver en esa música y de esas rubertas A ella te sienta por un heavy metal Que es la bichaza y la rena ota Presumidas para la rena ota Creo que las ganas van a quedar Se les diga la música a la canama Pero los besitos se van a clamar Que son Presumidas sin amantar Presumidas S.A. Quiere decir Presumidas sin amantar Los dos son pollos lastimos Recoletos en desventa Son de caras y nero copias Quien las traga no lo sé Antes digan que vinieron Ellas no querían venir No se sienten en su ambiente Por eso se van a ir Que se vayan a patas Que se queden